Uh oh, uh oh Uh oh, uh oh Reflexiona aunque sea un minuto No hay que estar solo, mucha gente hay en el mundo Puedes tener tantas cosas que te hacen sentir feliz Pero no hay nada que sirve, si no las puedes compartir Compartir, extender la mano a tus hermanos Compartir, para hacer un mundo nuevo Compartir, extender la mano a tus hermanos Compartir, para hacer un mundo nuevo Lo que tú haces por alguien, estos veces por ti Uh oh, uh oh Este día vas a ser un inventario Siempre hay algo que ofrecer en esta vida Un consejo de amigo, una frase de amor Una palabra de aliento, también cantar esta canción Compartir, extender la mano a tus hermanos Compartir, para hacer un mundo nuevo Compartir, extender la mano a tus hermanos Compartir, para hacer un mundo nuevo Lo que tú haces por alguien, estos veces por ti Compartir, compartir Compartir, compartir Compartir Estos veces por ti Uh oh, uh oh Compartir, compartir Aんだ las palabras de amor Melhor, extender la mano a tus hermanos Lo que tú haces por alguien, está y en la mano a tus hermanos Compartir Les deseo Me preste de amor